¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy la vida es jugar, amarte sin parar Hoy la vida es inventar cada día una alegría Nada más Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es Cuídate Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es Cuídate Oh yeah Tus ojitos al querer brillan como la miel Sentir tus manitos sobre mí Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer Pero cada día volveré a esa sonrisa Quiero tu luz sanadora Alumbrando mi suerte Eh, 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 eh Un saludo a la vez No, 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 no Gracias por ver el video